Es increíble cómo de pronto se manipulan ciertas cosas para lograr el rating, lograr el propósito del programa y del reality. Fue justa la expulsión, sí, porque yo rompí reglas. Fue injusta la manera en la que se hizo. Bueno, bienvenida a la Red Viral, Beba, ex participante del desafío. Pero, Beba, diste mucho y has dado mucho de qué hablar. ¿Qué cambió tu vida desde esa salida inesperada del desafío? Bueno, en mi caso particular, creo que la experiencia en el desafío, por lo que he visto, a diferencia de mis otros compañeros, que he visto que hablan mucho como de que les ha dado un vuelco completo a su vida, obviamente, para bien. En mi caso, hasta el momento, digamos que no he podido ver el para bien en mi vida como tal, porque fue algo bastante duro, bastante difícil, tanto en el momento del programa, en las grabaciones, lo que viví, lo que atravesé, tanto el después. Yo siento que sí ha dado como un vuelco a mi vida, hasta el momento no de una manera tan positiva como me hubiera gustado, pero todavía tengo fe y estoy esperando que haya un propósito bueno en medio de todo. Y como yo soy una persona bastante creyente, siento que en algún momento Dios va a utilizar y va a permitir toda esta situación para algo positivo. A nivel emocional, digamos que sí, a nivel emocional, más que todo, sí me ha afectado bastante. He tratado de ser muy fuerte y muy resiliente porque, a pesar de que el tema de los comentarios negativos y estas cosas sean de personas que no me conocen realmente, que no deberían afectarme como tal en quien soy yo en mi identidad, indiscutiblemente, llega un punto en el que sí afecta. Somos seres humanos de carne y hueso y aunque sean personas que yo no conozco, que yo sé y tengo claridad de que realmente no saben quién soy yo a profundidad, llega un punto en el que sí afecta. Sí afecta y he llegado de pronto hasta a cuestionarme a mí misma, a cuestionarme... Si de pronto me llega como a cuestionar como por qué llegué hasta allá, cuál fue el propósito de verdad de tomar la decisión de ir a este programa, ¿será que no lo pensé bien? ¿Será que no estaba preparada? ¿Será que yo sí debí pasar por esto? Pero digamos que acabo de decir que no ha sido del todo positivo. Obviamente hay cosas que sí puedo rescatar y es que me ha hecho como analizarme, auto-evaluarme, mirar qué cosas debo sanar todavía, qué cosas yo creí que de pronto ya estaban 100% superadas, que esto me mostró que no del todo. Y creo que ha sido un proceso más como de autodescubrimiento, como de renacer. Estoy en medio del proceso. Dijiste en alguna parte que han sido momentos muy difíciles, como ¿cuáles, Beba, por ejemplo? El tema de afrontar el ciberbullying, porque creo que es un ciberbullying evidente. Sí. Creo que eso ha sido como lo más difícil, lo más difícil de todo esto, porque uno no, por lo menos yo no esperaba que fuera algo tan masivo. Sí. Y sobre todo que perdurara tanto en el tiempo. Yo dije, bueno, yo salgo. Y esto en algún momento, o sea, a la gente se le tiene que olvidar en algún momento todo lo que mostraron, lo que pasó. Pero hasta el sol de hoy los comentarios llegan y llegan y es una cosa como que obviamente mientras el programa esté al aire y mientras todo esto siga como, o sea, la gente tiene en la memoria todavía las cosas que pasaron, los comentarios van a estar ahí, pero uno al final como que no está 100% preparado para afrontar ese tipo de situaciones. Beba. Yo viví bullying en mi vida, pero no de esta manera. Es algo masivo. ¿Ese ciberbullying te ha puesto a llorar, por ejemplo? ¿Te ha costado lágrimas? Claro. Sí, la verdad, sí. ¿Por qué? A ver, no es como que, o sea, no es que yo me cuestione a mí misma, sino que yo vengo de un proceso, yo eso también lo comenté en el programa, yo vengo de un proceso en el cual de adolescente yo tuve muchos problemas como de autoestima, de trastornos alimenticios, de inseguridad en mí misma, de no reconocer mi verdadera identidad, que creo que son cosas que vienen desde la infancia, no porque nadie es el culpable, no por cosas que pasaron en mi casa o en mi familia, sino que simplemente yo creo que hay tipos de personalidades, yo soy una persona muy sensible, entonces de pronto pasaron cosas desde mi infancia hasta mi adolescencia que fueron creando estas, de pronto creencias erróneas en mí con respecto a mí misma, de cómo me veía yo, que me costó mucho trabajar, me costó muchísimo superar el tema de la alimentación, de la anorexia, de la bulimia, que obviamente va de la mano con la autoestima, como uno se auto percibe a sí mismo. Entonces digamos que fue un proceso muy duro que yo creí que estaba 100% superado, que al enfrentarme con esta situación me di cuenta que no, que si llega un punto en el que estas cosas me afectan y me hacen otra vez como cuestionarme a mí misma y poner a tambalear como de pronto mi identidad, es porque todavía hay cosas ahí que no han sanado completamente y creo que ha sido como lo más difícil, más que todo por ese lado. Tú dijiste que no le gustó a muchos de tus compañeros que estaban ahí en el desafío, que era que el desafío te había buscado y no que tú habías buscado el desafío, eso fue así, eso fue un momento de pronto de rabia, de shock, por el momento en que te expulsaron del desafío o por qué dijiste eso? El mensaje que yo quise transmitir fue, se presentó una oportunidad y yo decidí tomar la oportunidad, ¿no? Yo sé que eso le molestó a mucha gente porque lo voy a repetir, yo dije como que hay mucha gente aquí que ha durado años persiguiendo este sueño y en mi caso, yo no considero que esto sea malo decirlo porque en mi caso no fue un sueño que yo haya tenido toda la vida, ¿me entiendes? Hay mucha gente que creció viendo el desafío, que, mejor dicho, que son fanáticos, que se meten tanto en la película, que sí, hacen su proceso como de la elección y todo eso. Y es año tras año y les toca repetirlo porque no quedan en la primera, no sé qué, eso no me pasó a mí, o sea, en mi caso eso no fue lo que sucedió, yo no venía con un sueño de años tratando de quedar y nunca quedaba, sino que yo estaba enfocada en el entrenamiento, en el estilo de vida saludable, que es lo que a mí me gusta, lo que me apasiona y recibí un mensaje un día, como cualquier otro, de están abiertas las inscripciones del desafío, te invitamos a que revises este link, pero no fue porque fuera algo como especial, como, o sea, la necesitamos a ella en el programa y me buscaron, no, simplemente yo creo que esto es algo que hacen aleatorio. ¿Que te llegó? Y me llegó y pues a mí me pareció una, en el momento, me pareció una súper buena oportunidad y yo decidí tomarla. A eso me refería con la célebre frase del desafío me busco y yo no lo busqué. Y eso te costó que te dijeran que eras una odiosa, una grosera, una petulante, una crecida y que no respetabas a los colegas que estaban ahí guerriándose, que habían durado años, como dices tú, por conseguir ese sueño. Eso te costó que te trataran, que te pordebajearan prácticamente. Sí, la verdad es que yo me pregunto muchas veces, o sea, no como que yo me paso todos los días de mi vida preguntándomelo, pero sí me lo he preguntado como en qué punto de mi vida estuviera ahora si yo no hubiera tomado la decisión de participar en este programa. Porque realmente, si te soy sincera, como te dije, yo no soy, yo no era fan, o sea, yo no era fanática del desafío, así como muchas personas que se sientan religiosamente. De hecho, yo no me lo estoy viendo. Y yo salí y yo dije, yo me desentiendo, porque realmente me afectó mucho a nivel emocional. Pero yo no era de estas personas que todos los días, religiosamente, el desafío me lo tengo que ver y me sé el nombre de este y el que ganó tal alta. Entonces, sí me pregunto qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado la decisión en ese momento de ir al programa y hubiera seguido en mi camino, como venía con mi emprendimiento, mi negocio de postres saludables que había empezado el año pasado. Si hubiera seguido en lo mío, si de pronto no me hubiera desviado como a este otro camino, porque es que eso siento que fue lo que pasó. Yo llego a un punto en el que dije, pues, escucha, yo me desvié, tomé el camino que pensé que era el correcto en ese momento y me ha costado como volver a encaminarme en lo que venía, porque sí me ha afectado emocionalmente. No lo puedo negar. De hecho, yo me he distanciado bastante de redes sociales por lo mismo. ¿Te calificaron también de floja, de que no hacías nada, de que todo pasabas en coche? Yo creo que, de hecho, yo he hablado de ese tema, como te digo, yo no estoy viendo el programa, pero he visto clipsitos y cosas. A veces me mencionan en cosas y en videos, como te mencionaron aquí, te mencionaron allá, o mira lo que pasó con Dixon o con Karen. De hecho, hay gente que me ha dado como la razón en ciertas ocasiones con ciertas situaciones que se presentaron después de que yo salí. Y sí creo que el tema de las personas con las que uno se rodea influye mucho. Creo que a veces ciertas personalidades, como de pronto, puede sacar lo mejor de uno o lo peor de uno, y lo he visto, y lo he visto evidente, cuando ha habido de pronto los cambios de equipo, de pronto que un compañero sale de una casa y en una casa se portaba de una manera súper diferente a cuando llega a otra casa y tú le ves otra cara y otra actitud y hablan diferente. Yo creo que eso sí afectó en mi caso. Yo venía, a mí me cambiaron de Omega a Alpha y yo sentía enseguida la vibra súper diferente. Yo eso lo percibo, o sea, yo realmente sí percibo como la vibra de la gente, o cuando una persona es de pronto malintencionada o dice cosas como por cuidarte y tratar de sacar esa versión tuya de pronto no tan positiva. Y sí, yo creo que en mi caso, con Dixon y Karen, eso pasó muchas veces. Obviamente hay muchas cosas que no se ven, hay muchas cosas que no se transmiten al aire, que se evitan. Y también, en mi caso, hubo muchas cosas que sí fueron editadas, que yo decía como, después yo viendo, yo decía, esto fue súper sacado de contexto. A uno yo considero que le arma su personaje. No es como que esté libreteado. A ti no te dan un librete y te dicen, tú tienes que decir esto y esto y esto. Pero obviamente, en la parte de la edición, me imagino que producción se va dando cuenta como cuál puede ser el perfil que le puede sacar a cada uno. Y en mi caso, desafortunadamente, ese fue el perfil que yo tuve. Pero yo sí quedaba como, a mí me quedaba la cosita, como, pucha, esto no pasó. Claro, porque mucha gente dice que el desafío, digamos que manipula la participación de muchos concursantes a su conveniencia. No sé si sea así. De cierta forma, yo creo que ellos siempre buscan, y lo que busca cualquier reality, cualquier programa de televisión, es rating. Y claramente, para tener rating ahí, hay que tener, o sea, hay que dar de qué hablar, hay que mover fibras, hay que mover emociones, hay que hacer que la gente se meta en el papel, que haya un villano, que haya uno que quiere más, que haya otro que hace show. Entonces, como te digo, siento que a cada uno le arvan como su personaje de acuerdo a lo que uno mostró. Claramente hubo cosas que yo sí hice, que sí dije, pero no fue el 100%. O sea, yo sé y tengo clarísimo que hay muchas cosas en mí que yo tengo que cambiar y que tengo que mejorar, pero también soy consciente que hubo muchas cosas positivas y cosas buenas que tampoco se mostraron, que de pronto se enfocó más en lo negativo. Y sí, estas cosas que de pronto salieron de mí por, no sé, quizá el roce entre las personalidades con mis compañeros. Pero sí, o sea, siento que fue una situación bastante desafortunada la que viví. Obviamente hubo cosas de las que yo sí no supe manejar mis emociones. Soy una persona bastante emocional y una experiencia que obviamente nunca había vivido. Uno está como, a uno lo llevan al límite con todas estas situaciones, sin comida, temas de salud. Ah, no, bueno, el tema de salud también ha sido algo, yo creo que ahorita mismo es el... ¿Te quejas mucho de la tendinitis? Sí. Entonces fueron muchas cosas, muchas cosas que a mí me llevaron a un punto límite. ¿Fue injusta tu expulsión del desafío? Yo creo que, o sea, fue justa la expulsión, sí, porque yo rompí reglas, fue injusta la manera en la que se hizo. Creo que esa fue una de las cosas que a mí más me dio rabia. Yo no recuerdo ya qué fue lo que yo dije, no sé si eso lo mostraron o no, porque como te digo, obviamente hay cosas que evitan. No me quiero ganar aquí un problema, porque obviamente nosotros tenemos un contrato de confidencialidad, que hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no se pueden decir. Pero sí hubo ahí un tema en mi expulsión con la que yo nunca estuve de acuerdo, que me pareció supremamente injusto como lo hicieron ver, porque yo hasta yo quedé sorprendida. O sea, cuando yo veo las imágenes y veo como hicieron ver que fue la situación, como que no, ella se fue de Playa Baja para Alfa, para la casa y esa fue su intención y después ella regresa al día siguiente como si nada. Hubo cosas que no fueron así realmente, que no me voy a de pronto exponer a decirlas ahorita mismo, porque no quiero sobrepasar los límites de lo que sí digo y no debo decir. Pero hasta yo quedé sorprendida, eso es lo único que te puedo decir. Para mí fue completamente injusto, para mí yo siento que fue supremamente tergiversado todo, que yo dije es increíble como de pronto se manipulan ciertas cosas para lograr el rating, lograr el propósito del programa y del reality. Sí, fue justo la expulsión, porque yo tenía claro que me iban a expulsar, de hecho yo dije esta es la única manera en la que yo voy a poder salir de aquí en este momento, porque a pesar de que tuvieran una condición de salud y todo, a mí siempre me decían no, tú estás en capacidad de seguir, yo no quería seguir exponiéndome y la única manera era que me expulsaran, porque ya yo en varias ocasiones dije me quiero ir, me quiero ir, pero no había forma. Entonces, sí, ok, es justo que me expulsen, porque quebré reglas, yo sabía que eso lo iba a pasar, y justo la manera en la que se hicieron. Beba, ¿te has vuelto a hablar con algunos de los que han salido, por ejemplo, Dixon o con algunos de los otros, independientemente del equipo? No. ¿Con nadie has tenido ningún, uno los ve como en redes sociales juntos, tomando esas fotos, en el programa, día a día, pero no te veo a ti por ningún lado? Sí, sí he hablado con algunos, pero, o sea, como muy, muy esporádico, un par de veces, pero como de, de salir con ellos, de verme con ellos, no, yo, no sé, en algún momento dije como, no quiero, no quiero saber más nada del tema, yo no, yo no alcancé de pronto como a, a entablar una relación de amistad con ninguno, a diferencia de ellos, tú, te das cuenta que en Omega, obviamente, ellos entablaron una amistad, y, y después de, obviamente, se reencuentran, y las salidas, y eso, yo no alcancé a hacer eso, menos con los de mi equipo, o sea, menos con, con, bueno, en este caso, Dixon, que ya salió, o Mappy, que tampoco, pues con ella sí tuve como, de pronto momentos en los que, logré conectar, pero al final, fue, o sea, fue un caos, fue catastrófico, que de hecho, por el roce que tuve con ella, fue la expulsión, o más bien, mi decisión de decir hasta aquí llego, entonces, sí, no hubo como una relación de amistad que se haya forjado, estando allá, me voy a ver con ellos, y esto, no, he hablado, con Campanita he hablado, con Ana María he hablado, con Renzo también, pero no como de vernos salir, y estas cosas, no, yo me distancié bastante, de lo que tuviera que ver con, con el desafío, y todo eso. En Omega, dicen que, bueno, de hecho, Kratos, nos lo dijo aquí en la red viral, que Alejo los traicionó, de hecho, Campanita, y Kratos, y varios han salido, por la estrategia que tiene Alejo, en su juego, ¿qué opinas de eso? La verdad es que, como te digo, no lo estoy viendo, no sé mucho de lo que esté pasando, de lo que he escuchado, sí he escuchado, pero creo que, ya viendo que el tema es un juego, y cada uno está ahí, o sea, porque es un hombre que gana, y una mujer que gana, cada uno está ahí para salvarse su pellejo, o sea, yo creo que ya en este punto, traicionar o no traicionar, o sea, si uno, uno se relaciona con las personas, y crea vínculos y todo, pero al final, te cuentas en un juego, y uno está ahí para, para ganarse su puesto, entonces, si, si lo vemos de esa manera, no creo que nadie esté traicionando a nadie, la verdad. En uno de los capítulos recientes, el mismo Alejo, también creó controversia, porque dijo que a él no le importaba a nadie, dentro del desafío, ni sus colegas, ni su equipo, ni nadie. Es un juego, hay un solo ganador, en ese sentido, pues, creería yo, que en parte tiene razón, al final, igual se ha visto, que cada uno, Bela es por su, por su puesto, por su pellejo, por, ¿Beba particularmente traicionó a alguien dentro del equipo, dentro del juego? Creo que no, no sé si el hecho de que, de que yo decidiera, como quitarme los guantes, y salir de esa carpa, indica que traicioné a todo mi equipo, si lo ves de esa forma, pues, se podría decir, pero ya, fuera de términos de juego, lo hice más como, o sea, por mi estabilidad, por mi salud, física, emocional, entonces, no, no, yo nunca sentí que los había traicionado, porque, tampoco nunca sentí el respaldo de ellos, entonces, digamos que, por ese lado, no lo considero una traición, pero si lo ves, de ese modo, que, de pronto dice que ellos tuvieran que afrontar un castigo o algo, quizás sí, pero bueno. ¿Y alguien te traicionó? ¿Sentiste eso? No, o sea, yo siento que, que nunca hubo como, es un juego, o sea, yo no sentí que nadie me hubiera traicionado, porque, nunca se llegó a un punto como de, de, de entablar una relación en la que yo dijera, esta persona me hizo esto, no. ¿De los que quedan, quién te gustaría que gane ese desafío? No, es que yo no sé, o sea, yo, yo no, no tengo ni idea, yo no sé nada, tú me preguntas algo del programa, y te lo juro que lo que sé, y que te puedo responder muy poquito, pero, es que no sé cómo está la situación ahora, hasta donde yo llegué, o hasta donde yo vi, yo siempre metí la mano en fuego, por Santi, Santi, creo que bajó un poquito su rendimiento, pero, me parece que se lo merece, Alejo también. ¿Queda Santi, Alejo, Kevin, queda Francisco, queda Karen, queda Natalia? Ah, bueno, Francisco, sabes que me gustaría que se lo ganara a Francisco. ¿Por qué? Porque es una persona, o sea, más allá de las capacidades que tengo, como atleta, que siento que es muy completo, que es muy versátil, el man se lo ha ganado, o sea, el man hasta donde ha llegado, es porque se lo ha ganado, siento que también por la calidad de persona que es, siento que es una persona muy humana, muy real, de lo que yo vi, de lo que alcancé a convivir con ellos, siento que nunca fue doble cabra, ni hipodocrita, ni, o sea, apartando el tema de, de cómo es como atleta, me parece muy, muy buen ser humano, y creo que por eso se lo merece, y de mujeres, Karen no, Karen me parece también como atleta muy completa, muy buena deportista, pero realmente como persona no, no me parece muy chévere, no creo que Natalia y Glock hayan llegado tan lejos, a mí se me hace extrañísimo que hayan llegado tan lejos, la verdad, pero creo que más, más que alguna de ellas, creo que podría darle, podría ser, tampoco la traté nunca como persona, lo poco que he visto, también ha habido como cositas ahí, controversiales, de cosas que ha dicho, pero más allá de eso, creo que se lo merece ella, sí. Beba, finalmente, ¿volverías al desafío? ¿A este o a otro? No, 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 la verdad es que siento que eso no es para todo el mundo, y indiscutiblemente no, no es para mí, entonces, ya eso lo viví, y lo que vivía, ya hasta ahí, no lo repetiría. Un mensaje final para esa gente que te ha dado tan duro, ¿qué les dices? Fíjate que, no, o sea, no quería centrar esta entrevista tanto en lo duro que ha sido, en lo que me ha afectado, en como darle poder a la gente, obviamente la gente que te quiere ver mal se va a alegrar al saber que te está afectando lo que te están diciendo. Creo que todo esto a mí me ha servido y me va a servir para hacer testimonio en la vida de personas que atraviesan por situaciones difíciles, y es lo que quiero lograr con esto, de hecho, algo positivo, que si no te dije, que de pronto que cambio ha hecho esto en mi vida, y es que tomé la decisión de empezar a estudiar Health and Nutrition Coach para certificarme como Coach de Salud y Nutrición Integral, porque me he dado cuenta que hay muchas personas que están viviendo, no de pronto al nivel y a la magnitud de lo que yo lo estoy haciendo, pero hay muchas personas que están atravesando situaciones difíciles, con respecto al bullying, con respecto a la alimentación, con respecto a la autoestima, con respecto a su identidad, y creo que atravesar por todo esto me puede dar a mí la autoridad para ayudar a otros. Sí. Y bueno, ya haciendo eso a un lado, lo que me gustaría decirle a las personas es que recuerden que todos somos seres humanos de carne y hueso, que detrás de una pantalla, que detrás de una red social, hay una persona con emociones tan reales como las que ellos tienen, que sienten, o sea que no es un personaje ficticio o un personaje de ficción que sería bueno de pronto aprender a utilizar las plataformas. Tenemos en nuestras manos una herramienta para poder sembrar amor en el mundo, en medio de tanto odio, de tanta guerra, de tanto caos. Esta vez me toca la fibra sensible. Que pudiéramos utilizar de una mejor manera para hacer un cambio positivo, no negativo en las personas. Que a la hora de comentar, que a la hora de lanzar veneno, que a la hora de tratar de herir a otra persona, piensen en un ser querido, piensen en la mamá, en la hermana, en la hija, porque a mí me sorprende a veces que veo comentarios de papás, porque a veces me tomo la, me tomo la tarea de ver quiénes son las personas que comentan, y son papás, son esposos, son jóvenes también, que yo digo, si ellos pensaran antes de hablar o antes de escribir, que lo están haciendo como una persona que aman, no lo harían. Que el poder que tiene cada uno de poder afectar positivo o negativamente la vida de otra persona, y que decidan hacerlo desde el amor. Y sobre todo que sanen también, porque yo creo que una persona que está bien emocionalmente, que está sana, que tiene amor en su corazón y no odia, no hace este tipo de cosas. Pues Beba, muchas gracias por mostrar ese otro lado, ese ser humano que pocos conocimos, gracias por estar aquí en la Red Viral, que se cumplan esos sueños tuyos, buen camino en ese matrimonio, que seas muy feliz y bendiciones. Muchísimas gracias, bendiciones para ti también, gracias por la entrevista. A ti. Un abrazo. Un abrazo.